Cuando vengas a por mí, voy a tener que ver a mí Llevo de noche por si tienes alguna buena idea Cuando me saque de aquí, llévame donde tú quieras Solo déjame cantarte una vez suena Y después, que venga la luna a tierra Y que nos lleve alguna fiesta Acordemos nuestra esperanza Y después, te llevaré al hotel Y te prometo que otra vez Te vas a desprender Cuando te eches a dormir, voy a vigilar de cerca Toda la noche por si acaso te despieras Y después, que venga la luna a tierra Y que nos lleve alguna fiesta Acordemos nuestra esperanza Y después, te llevaré al hotel Y te prometo que otra vez Te vas a extremarte Y después, te llevaré al hotel Y después, te llevaré al hotel Vas a bailar deона